¡Ay, mis amores! Cautiva mis sensores, pues no hay quien la controle Cuando baila encendía, tiene dentro esa chispa Que cama transistores, vive de un elipsis Que enciende sus motores Salga la disco a bailar una diva virtual Chequea como se menea Chequea como se menea Chequea como se menea Chequea, quedo rojo con su tráctica Me hago con las baterías, su identidad Su modelo vive con cintura plástica Con los movimientos de la mujer biónica Chistón, falla, te encendía Con la sangre ya que prendía Hoy no quiere ver la luz del día Lo trajo por un vestido de la cance en día Soy sicario, soy su tipo calentándose Mientras que se siente calentándose La luna diva virtual Chequea como se menea 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 Dice on fire Chequé como se mené Y hice ese sueño Que tuve despierto Un recuerdo leve De esto que siento Una sacudida A mi salida Lástima de un beso En un brinco suicida Consciente de energía Cautiva a mis sensores Pues no hay quien la controle Cuando baila encendida Tiene dentro esa chispa Que quema transistores Vive de un Que enciende sus motores Sale a la disco a bailar Una diva virtuosa Chequea como se mené Chequea como se mené Chequea como se mené Chequea como se mené Sencillo estamos Trabajando por encima De sus expectativas De eso se trata Pape Algunos años Luz alante Que todos ustedes Siempre voy a vivir ahí No mires pa' mi galaxia Mami ¿Qué te pasa a ti, eh? Bye Canto de cabrón esto Canto de cabrón esto Canto de cabrón esto Es que任 má En Su Lo